¿Quién nos enseña a amar? Lo único que sé es que en ese tiempo, él me hacía sentir diferente, tomada en cuenta. Él llenó un vacío que había dentro de mí. Aún recuerdo la primera vez que me tocó y dijo que me amaba, que era su confidente, su persona favorita en el mundo, su secreto. Me hizo sentir tan especial, pero todo cambió. Tal vez yo estaba confundida o tal vez era que yo solo tenía 7 años. El 70% de los casos de abuso sexual infantil suceden en casa y el 95% de los agresores son personas que los niños conocen y en los que suelen confiar. Informarse es el primer paso para blindar a nuestras familias. Actúa. Juntos blindemos a México contra el abuso sexual infantil. Habits de esta aparición. Gracias.